Bienvenidos a un nuevo video de RutaCervecera.com, un nuevo video de la serie que estamos haciendo de estilos de cerveza que revisamos con bastante detalle utilizando la guía PJCP 2015 y en esta oportunidad nos toca revisar el estilo Doppelbock, es un estilo yo creo que favorito quizás de muchas personas porque es bastante interesante digamos la complejidad que ofrece este estilo. Voy a proceder al tiro a leer acá de la guía PJCP. Bueno este es un estilo que está en la categoría 9 de la guía PJCP que es la categoría de las Strong European Beer, es decir cervezas fuertes europeas y dice lo siguiente la descripción digamos de toda esa categoría donde está Doppelbock, Acebock y Baltic Porter. Dice lo siguiente esta categoría contiene Lagers con sabores más fuertes y grados alcohólicos más altos de Alemania y de la región Báltica. Casi todas son oscuras pero se conocen algunas versiones más pálidas. Ya nos entrega harta información porque por lo general las cervezas Lager tienen una fermentación limpia ¿cierto? No deberían tener un carácter digamos entre comillas de estrés frutales que es lo que muchas veces uno percibe de las cervezas de tipo Ale ¿cierto? donde se utilizan leveduras de tipo Ale y además bueno son cervezas que tienen más grados alcohólicos. Entonces bueno Doppelbock aparece en la categoría 9A y la impresión general dice lo siguiente. Una Lager alemana fuerte, rica y muy maltosa que puede tener dos variantes palia u oscura. Las versiones más oscuras están más ricamente desarrolladas con sabores más pronunciados de la Malta, mientras que las versiones más palias tienen ligeramente más lúpulos y sequedad. Como siempre digamos la impresión general de la guía PJCP es muy útil porque en un párrafo resume súper bien digamos todo lo que las características digamos de un estilo de cerveza y aquí bueno ya sabemos que es una Lager muy maltosa sabemos también que con esta impresión general de que van a ver sabores muy pronunciados de Malta y esa es como la principal característica digamos de este estilo además de que es una cerveza con altos grados alcohólicos. Voy a proceder aquí a leer brevemente antes de presentar las cervezas que vamos a probar en este vídeo, la historia que es muy interesante también la historia digamos de esta cerveza que es lo que aparece también en cada estilo digamos de la guía PJCP viene entonces también en un párrafo cuéntanos un poco ahí acerca de la historia. Dice lo siguiente una especialidad bávara es decir de Alemania elaborada primero en Múnich por los monjes de San Francisco de Paula las versiones históricas eran menos atenuadas que las versiones modernas por lo que en consecuencia los niveles de dulzor eran más altos y los de alcohol más bajos y por tanto era considerado pan líquido por los monjes. Entonces el tema de la atenuación aparece harto digamos la guía PJCP y es donde bueno precisamente se refiere al entre comillas el resultado final luego de la fermentación cierto qué tan atenuada es la cerveza. Generalmente cuando es muy atenuada la cerveza va a ser relativamente seca no va a ser muy dulce va a ser bastante también va a tener también bastante la mutación probablemente y cuando no está tan atenuada es decir la levadura no consumió digamos todo el azúcar que había en el mosto que se utiliza para la elaboración de la cerveza lo más probable que va a quedar algún tipo de azúcar residual y eso es lo que dice acá que las primeras versiones digamos de este estilo no eran muy atenuadas. Luego dice lo siguiente el término doppel, doble, bock, doppel significa doble fue acuñado por los consumidores, fue acuñado por los consumidores en Munich. Muchas doppelbocks comerciales tienen nombrados terminados en ATOR ya sea como un atributo a las prototípicas salvator o para aprovecharse de la popularidad de la cerveza o para aprovecharse de la popularidad de la cerveza en este caso bueno se refiere a la clásica salvator que es una de las versiones que hay digamos de la doppelbox alemanas tradicionalmente un color café oscuro los ejemplos más claros son una creación más reciente bueno procedamos entonces a presentar la cerveza que vamos a probar en esta ocasión y aquí tenemos algo muy interesante porque de los ejemplos comerciales que se mencionan aquí en la guía por JCP ejemplos comerciales versiones oscuras Andescher Doppelbock Dunkel, Eienger Celebrator, Paulaner Salvator, Spaten Optimator, Troix Trogenator y Weinheim Stefaner Corbinian de los cinco o seis que nombramos ahí que son los ejemplos comerciales es decir son cervezas que están disponibles comercialmente que representan muy bien digamos el estilo en este video vamos a probar dos que es la Eienger Celebrator y la Weinheim Stefaner Corbinian y la tercera cerveza que vamos a probar acá es una doppelbox chilena de la cervecería Granizo que de hecho se llama doppelbret voy a mostrar brevemente bueno aquí está la la doppelbret de Granizo que es una por el nombre cierto es una doppelbox con bret con levadura bretanomises de 13 grados de alcohol y dice que es una doppelbock dice que es una doppelbock madurada por 18 meses en barricas de vino con bretanomises esa es la descripción breve aquí de esta cerveza dice consumir antes de julio del año 2024 es entonces la cerveza doppelbock más fuerte que tenemos acá luego aquí tenemos uno de los ejemplos comerciales que ya mencionamos Weinheim Stefaner Corbinian que es una doppelbock también de 7,4 grados de alcohol y esta dice que su fecha bueno aquí está ahí está la Corbinian y la primera entonces que vamos a probar aquí que es una botella más pequeña pero el diseño está increíble cierto de hecho viene aquí con el con el bock bock creo que es el bueno en cabro cabro es como el cabro o la cabra no sé creo que bock sirve para masculino y femenino en alemán para referirse entonces al bock cierto al cabro o cabra cierto que es el de hecho aparece también aquí en la etiqueta Iron Gear Celebrator este entonces es otro ejemplo comercial también y esta es de 6,7 grados de alcohol yo esta cerveza la sequí ya hace un rato yo creo que ya llevan no sé como unos 10 minutos del refrigerador porque como tiene más alcohol tiene más complejidad no hay que consumirla digamos muy frías y antes entonces de leer los comentarios y abrir la cerveza estadísticas vitales que es bastante importante APB es decir generalmente el rango de logrado de alcohol van entre 7 y 10 así que estas dos digamos están aquí se puede decir dentro del rango esta está un poco pasada pero esta es como una versión entre comillas experimental de una Doppelbock cierto dice lo siguiente acerca de los comentarios la mayoría de las versiones son oscuras y pueden mostrar caramelización y productos de mallar por la maceración por decocción pero también en excelentes versiones palias la maceración por decocción es una técnica que se utiliza para este tipo de estilo y otros más digamos generalmente cerezas layer de Alemania donde durante la maceración se va sacando un poco digamos del mosto que está ahí digamos a cierta temperatura se saca un poco del mosto se sube la temperatura de esa pequeña porción del mosto y se devuelve en la maceración y así se puede repetir varias veces hasta que se va aumentando digamos la temperatura cada vez más del mosto y la maceración con el propósito de en el fondo poder extraer la mayor cantidad posible de todo el azúcar, la proteína que ofrece digamos la cebada las versiones palias no tendrán la misma riqueza y sabores de las maltas más oscuras de las versiones oscuras pudiendo ser un poco más secas, más opuladas y más amargas mientras los ejemplos más tradicionales están en los rangos más bajos de las características recién citadas el estilo puede considerarse sin límites superiores para intensidad es decir, lo que yo dije hace un rato, del rango de los 13 grados de alcohol no hay límites superiores según lo que dice aquí en los comentarios, una buena noticia no es muy común tener límites tan fuertes hay otro estilo también que es muy interesante también quizá más adelante lo podemos probar que es el estilo acepok es una técnica muy interesante que se aplica ahí para poder entonces tener como producto final una cerveza muy alcohólica y otra también entre comillas estilo que son las albier pero con magro alcohol que generalmente se le llama doppelsticker que también con la misma técnica digamos de la decocción cierto, que es ir aumentando progresivamente la temperatura digamos del mosto para poder acceder digamos todo lo que ofrece en la cebada se pueden entonces hacer esta cerveza Lager que son bastante maltosa y con alto grado alcohol así que ya hemos estado hablando mucho yo solamente me gustaría comentar esto muy interesante que me parece muy interesante esto de que tiene aquí esta mascota se puede decir que es lo mismo que aparece aquí en la etiqueta la etiqueta es como muy llamativa es como un estilo muy antiguo hay una copa también que se supone que acompaña digamos esta cerveza muy al estilo por ejemplo la cerveza de Bélgica que cada cerveza tiene su propia copa la celebrator de Eyinger también tiene su propia copa vamos al tiro con... doppelbretz esta hay que abrirla más despacito porque no sé si en una vez se puede que termina sobrecarbonatada no, no es el caso ya, me llegó aquí un aroma al tiro un aroma como a queque entre queque, entre brownie, entre pan de pascua no sé, bien interesante digamos todo lo que está llegando aquí como aroma antes del aroma vamos brevemente a la apariencia dice lo siguiente color dorado profundo a marrón oscuro aquí podemos ver claramente que se trata de marrón oscuro las versiones más oscuras a menudo tienen reflejos rubíes el acondicionamiento en frío debe proporcionar una buena claridad espuma abundante, cremosa y persistente el color varía con el estilo base blanca para versiones palias blanquecino para versiones oscuras aquí podemos ver de que la celebrator todavía le queda algo de espuma granizo la espuma estaba desapareciendo y corvinia está ahí todavía con un poco de espuma las tres tienen espuma de color blanquecino cierto, no es color blanco sino que es blanquecino la versión más fuerte podrían tener una retención de espuma regular pudiendo desplegar piernas de manera evidente yo creo que lo más probable es que la granizo la doppelbrette de granizo va a tener esa famosa pierna digamos que que es clásico digamos del vino vamos entonces con el aroma maltosidad muy fuerte si lo primero que menciona aquí en el aroma es la maltosidad es porque tiene harta maltosidad las versiones más oscuras tendrán una cantidad significativa de productos de Maillard el producto de Maillard es todo esto que parte digamos de la decocción cierto que cuando se va aumentando la temperatura producto de Maillard es como todo lo que en realidad uno ve por ejemplo cuando uno hace un queque cierto al horno se va a poner de un color así como oscuro cierto un color café oscuro no sé un pedazo de carne a la parrilla cierto va a cambiar su color va a tener un color en una capa de color café oscuro cierto marrón oscuro cuando se aumenta mucho la temperatura y las proteínas cierto los azúcares y todo eso se se pasan por este proceso que obviamente si se lleva a un extremo se van a quemar cierto ahí van a quedar negros pero en este caso no llegan a ese punto sino que llegan ahí como al a este color café oscuro cierto y que va a dar también un aroma bastante particular virtualmente sin aroma lúpulo aunque un ligero aroma lúpulo noble es aceptable en las versiones palias un carácter frutal moderadamente bajo descrito como ciruela o uva derivado de la malta puede estar presente pero es opcional en las versiones más oscuras un ligero aroma a chocolate puede estar presente en las versiones más oscuras pero en otras torradas o quemadas jamás deben estar presentes puede estar presente un moderado aroma a alcohol de aquí ya estoy sintiendo este perfil clásico no sé, un queque al horno cierto, un queque recién sacado del horno el aroma que tiene eso es lo que yo estoy sintiendo acá incluso desde lejos ni siquiera todavía me estoy acercando aquí a la copa vamos entonces con la celebrator sí, queque recién sacado del horno galletas, pasas ese perfil más o menos es lo que se siente aquí muy muy fuerte digamos principalmente eso es lo que principalmente aquí se siente hay que recordar que esto tiene recién tiene entre comillas solo 6,7 grados de alcohol así que tampoco por ejemplo no se siente tanto el alcohol ni tampoco se siente por ejemplo el lúpulo tal como decía ahí la guía bajo ACP voy al tiro entonces con la Corbinian porque la celebrator ya la había probado en shop de hecho voy a dejar linkeado ese video donde probé la celebrator en shop tiene el mismo tiene un perfil muy similar a la celebrator pero quizá un poquito menos menos intenso digamos la malta como este perfil a queque o galletas recién horneadas, cierto con las pasas, no sé si quizá un poquito ahí también de ciruela pero está menos pronunciado que la celebrator y voy al tiro entonces con el aroma de la Doppelbred aquí mi expectativa sería sentir también un poco quizá de barrica y un poco de bread vamos a ver cuál va a ser el perfil del bread porque hay diferentes tipos de bread está muy muy interesante la Doppelbred porque tiene imagínense la celebrator pero con este perfil digamos clásico del bread para el lado de la bueno se siente un poco la madera se siente un poco este como perfil a establo pero está súper bien equilibrado no está se siente digamos la cerveza base detrás digamos del bread que es lo que muchas veces puede ocurrir con la cerveza que tiene en bread que el bread digamos opaca, cierto la cerveza base no es el caso de esta cerveza y claramente se siente también ahí el alcohol son 13 grados así que claramente se tiene que percibir vamos entonces con el sabor el sabor dice lo siguiente muy rica en maltosa las versiones más oscuras tendrán una cantidad significativa de productos de Maillard y a menudo algunos sabores tostados las versiones más claras tendrán un sabor bueno me voy a saltar las versiones más claras porque no estamos aquí con las versiones más claras, cierto estamos claramente con las versiones oscuras un ligero sabor de chocolate es opcional en las versiones más oscuras carácter layer limpio un carácter moderadamente bajo a frutas derivado de la malta es opcional en las versiones oscuras invariablemente habrá una impresión a intensidad del alcohol pero debería ser suave y tibia más que áspera o quemante eso es lo que podemos mencionar por ejemplo de la granizo de que se siente el alcohol pero no es quemante pero si se percibe son 13 grados poco o nada sabor al lúpulo el amargo del lúpulo varía de moderado a moderadamente bajo pero siempre permitiendo a la malta dominar el sabor la mayoría de las versiones tienen bastante dulzura malta pero deben dejar una impresión de atenuación es decir, no deberían sentirse tan tan dulce, cierto eso es lo que decía si ustedes recuerdan cuando leímos la historia decía que las versiones más antiguas originales, que es cierto de los monjes de San Francisco de Paula eran las que no tenían tanta tonación por lo tanto era bastante dulce y no tenían tanto alcohol el dulzor proviene del bajo lupulado pero no de una fermentación incompleta sensación en boca cuerpo medio pleno a pleno connotación moderada moderadamente alta muy suave sin asperezas o astringencias puede estar presente una ligera tibieza de alcohol pero nunca debe ser quemante ya vamos entonces con con la segunda ronda digamos del aroma y la primera ronda del sabor si, esta yo creo que ya sé por qué es tan redombrada digamos esta cerveza Eiger Celebrator y bueno además de ser ejemplo de estilo yo creo que es como quizás la Doppelbock más conocida a cierto nivel mundial y es porque se siente mucho mucha maltosidad digamos de aroma yo no sé cómo además de esta decocción quizás cuántas veces harán digamos la decocción o qué tipo de técnica usarán pero se siente mucha mucha maltosidad muy agradable muy así como hogareña quizás se puede decir porque por este tema como yo por lo menos a mí como yo le percibo un queque recién horneado cierto se siente también un poquito de tostado pero muy poco casi nada principalmente esta este caramelo cierto esta maltosidad que tiene como este perfil muy agradable muy como suave pero no suave de poco intenso sino que suave de que es como muy muy agradable digamos si se siente claramente esa esa misma maltosidad se siente también el sabor cuerpo yo creo que es como cuerpo medio no 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 yo creo que es como medio medio pleno pero tampoco tiene tanto cuerpo lo cual se entiende digamos como para los 6,7 grados de alcohol que tiene pero está muy muy maltose digamos está súper interesante el equilibrio digamos que tiene la cerveza no se siente nada digamos de amargor no se siente el lúpulo pero a pesar de eso digamos está súper bien digamos la cerveza voy a pasar al tiro la corbinium muy parecido el el perfil del de la maltosidad pero se 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 nota que tiene un poquito más de alcohol yo creo que se nota aquí que está un poco de de del 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 alcohol que está aquí en aroma vamos a ir vamos a ver si que se sienta también en sabor mmm tiene otro otro perfil en el sabor yo creo que esta se le siente un poquito más de cuerpo tiene más un poco más de cuerpo tiene quizás también un poco más de un amargor quizás pero que está obviamente muy buen equilibrio con la malta la cerveza le da como otro perfil un perfil como más eh que sea un poquito más complejo entre comillas eh porque igual está bien que que tenga harta maltosidad pero si si no hay nada no hay otro como no hay otra característica a la cerveza que le haga como entre comillas un equilibrio que uno sienta quizás un poquito más de complejidad eh finalmente va a terminar siendo como un algo demasiado maltoso ¿cierto? demasiado dulce en este caso la la eso no ocurre con la celebrator pero la gran diferencia yo diría entre la celebrator y la corvinian es que justamente corvinian tiene quizás un poquito más de como tiene un poquito más de alcohol tiene también un poquito más quizás de amargor se nota que tiene un poquito más de amargor le da como otra otra complejidad digamos a la cerveza eh obviamente predomina la la malta pero yo diría que quizás está como un poquito más interesante la corvinian en ese sentido porque tiene como un poquito más ahí de complejidad ambas también tienen un dulzor muy bien equilibrado y que no predomina muy interesante digamos la esta cerveza este estilo Doppelbock en general el estilo Doppelbock yo creo que es como entre comillas interesante pero también así como medio peligroso sobre todo las versiones quizás más que tienen más grande alcohol ehm uno no se da ni cuenta digamos y y se va digamos entre comillas como dice el bicho por lo dulce y finalmente después uno puede pagar las consecuencias voy entonces por la Doppelbock mmm aquí yo le siento como un perfil de de vino se siente como entre entre un Cabernet puede ser un Pinot Noir lo cual está bastante curioso porque la etiqueta no dice por ejemplo bueno dice 18 meses en barrica pero dice en ah barricas de vino si dice barricas de vino compartan mises pero no dice ¿qué tipo de vino? pero si claramente se nota ahí el vino yo diría que quizás bueno puede ser que sea también por el tema de la cerveza base pero yo le siento como un se siente bastante dulce el el perfil de la barrica por lo tanto puede que sea como entre Cabernet no sé a lo mejor puede ser un Merlot también pero está claramente un perfil distinto a ambas cervezas anteriores ambos ejemplos comerciales de hecho el color también está mucho más oscuro aquí yo puedo ver al tiro aquí por ejemplo el color de la Corvinia que tiene como un un color quizás un poquito más para el lado rubí aquí la Eyinger un poquito más oscura y la Doppelbret de granizo claramente como bien 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 oscura digamos pero no llega a ser negra cierto sino que es sigue siendo color café o marrón cierto como siempre aquí en esta serie de videos al final del video yo doy como un ranking de cuando las tres cumplen mejor con el estilo acá bueno va a estar muy difícil porque tenemos dos cervezas que son ejemplos de estilo por lo tanto ambas digamos cumplen muy bien con el estilo aquí como entre estas dos vendría siendo como una eh casi una selección de por gusto personal digamos voy a hacer la clásica última ronda para elegir entonces cuál cuál va a ser el ranking según yo de estas tres cervezas que difícil las tres tan tremendas digamos las tres cervezas me llama igual me llama mucha atención la Doppelbret de granizo porque no se notan los 13 grados de alcohol está bastante dulce y el dulzor que tiene está bastante bien equilibrado digamos con con el perfil de la malta con el bret me llama mucho la atención la Doppelbret porque está súper tomable digamos o sea yo creo que si no se la pasa a alguien que ni siquiera sabe lo que es bret yo creo que la va a disfrutar digamos un montón digamos la cerveza lo cual habla muy bien digamos yo creo que de la de la cerveza eh porque lo que ocurre muchas veces con la cerveza que tiene en bret es que como bueno como ya comenté antes el bret muchas veces se apodera cierto de todo eh pero no es el caso de esta cerveza que tiene como el bret ahí muy bien equilibrado se siente más en aroma que en sabor en sabor se siente como esta maltosidad y se siente el dulzor y el bret está ahí como de fondo dando equilibrio digamos y un una especie como de contrapunto digamos a la maltosidad y al dulzor pero bueno ya dijimos desde un principio que es una versión experimental de una doppelbret así que claramente no podemos dejarla en primer lugar porque no es no es como el estilo clásico cierto es un experimento es un muy buen experimento y yo desde ya eh recomiendo que lo prueben por tanto tengo que elegir entre estas dos que donde ambas son ejemplos de estilo entonces simplemente es es como el como dije antes como casi un gusto personal cual de las dos debería estar ahí liderando el ranking de de rutacereceras.com como la mejor doppelbret de este video bueno espero que ahí se vea mejor la cerveza y eh yo la voy a dejar tal cual en ese orden eh dentro del ranking y bueno ya expliqué el porqué eh la doppelbret no puede quedar en primer lugar aunque es una tremenda cerveza y problema a mí personalmente me encantan todas las cervezas que tienen en bret es todo un es todo un mundo digamos la cerveza con bret y y si tienen la la oportunidad las ganas cierto de probar cerveza con bret es toda una experiencia y un camino digamos que que interesante digamos de de comenzar de recorrer y uno se puede encontrar ahí con muchas cervezas muy interesantes y entre dos porqué dejo en primer lugar a la con Ainger Celebrator aunque es una cerveza y yo no 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 me voy a dejar llevar digamos por la parte así como estética cierto con con esta cosa aquí que está coleando cierto yo simplemente me voy a dejar llevar por la maltosidad la maltosidad es lo primero que aparece aquí en la descripción de la guía dice que que debería tener una maltosidad muy fuerte esa es su principal característica y eso es lo que efectivamente se siente aquí en la Ainger Celebrator como su principal característica representa muy bien el estilo según yo representa mejor el estilo la Ainger Celebrator que la Corbinian quizá no por mucho o sea la Corbinian está también está súper buena digamos y de hecho yo creo que quizá la Corbinian injustamente quizá no es tan conocida como la Ainger Celebrator quizá por este tema como estético cierto de imagen de la etiqueta de la copa del del boc aquí colgando etcétera etcétera o sea Corbinian si la pueden probar también recomiendo que la prueben pero como como cerveza probablemente tal si nos vamos solamente a la parte digamos de la cerveza en sí yo creo que la celebrator yo creo que la celebrator de Ainger representa muy bien digamos el estilo y por lo tanto yo creo que yo la voy a dejar en primer lugar y como representa muy bien el estilo un poquito mejor quizá que la Corbinian por eso entonces la dejo en el primer lugar pero pero las tres cervezas son tremendas cervezas yo recomiendo que la prueben las tres si que no han probado la celebrator eh háganlo igual que la Corbinian y también igual que la double bread la double bread quizá sea como la más tricomilla difícil a lo mejor de conseguir porque bueno obviamente granizo cervecería chilena eh quizá lo van a encontrar en otros países pero la celebrator y la Corbinian yo creo que si la van a encontrar en otros lados es un estilo muy interesante que que ha hecho digamos muy también de comida placentero grabar este video porque son tremendas cervezas así que bueno espero que les haya gustado este video aprovechen bueno como siempre suscribirse ponenle like comentar y nos vemos entonces en un próximo video de rotaservecera.com